Fueron encontrados de esta manera. Maniatados, ensangrentados y sentados en la ducha de un reducido baño de hotel en Chimbote. Su compañero logró escapar, pero terminó malherido tras saltar por la ventana de la habitación, ubicada en el cuarto piso. Fueron tres los días que estos ciudadanos venezolanos estuvieron secuestrados por una banda integrada por sus propios compatriotas. Según la policía, el móvil sería un acto de venganza entre presuntas bandas rivales. Posiblemente tenemos que en materia de investigación estén implicados en lo que es extorsión, trata de personas y aparecer sería como consecuencia el predominio por el manejo de estas actividades delictivas. Un vecino alertó a la policía que unos gritos pedían ayuda. Se escuchaban desde el interior del hotel. Cuando los efectivos se acercaron, una persona se lanzó por la ventana y mientras era auxiliado, un sujeto aprovechó el momento y salió corriendo del establecimiento, siendo intervenido cuadras más adelante. El detenido fue identificado como Michael Miguel Peña de Nacionalidad Venezolana. A este sujeto, que aceptó su delito en complicidad de otros compatriotas, la policía le encontró dos encendedores y una tijera que utilizaba para torturar a sus víctimas. Por los antecedentes, por las circunstancias que hemos podido apreciar, estos sujetos emplean la extrema violencia con el fin de conseguir sus objetivos. No les interesa hasta quitar la vida. Solamente tenemos un detenido. Los que habrían participado ha sido más de cuatro o cinco. Los extranjeros rescatados fueron llevados al hospital Acaleta, donde quedaron internados. ¡Bien!